Hola chicos y chicas Bienvenidos al canal Hoy os traigo un vídeo El vídeo que ya os había prometido De lo que llevo en mi bolsa de playa Os voy a enseñar Las dimensiones de mi bolsa de playa Estas bolsas Bueno, esta bolsa junto con otra Más pequeña, mirad que pedazo De bolsón Mirad Bueno, tengo cosas fuera porque digo así os las enseño También, ¿no? Pero esto normalmente lo que os voy a enseñar Ahora va adentro Esta bolsa es de textura ¿Vale? Me la compré Hace como Dos o tres años Un par de años en rebajas en textura Aquí va una oferta, aquí va esta y otra más pequeñita ¿Vale? Y no me acuerdo Bien bien como salió de precio No la compré yo, me la compró mi amiga Mi amiga Raquel Que ella fue a textura y me dijo que Ella se las había comprado y me las compró Y ya, ¿vale? Y la verdad es que me va Muy bien Y siempre uso esta grande porque es la que Donde me cabe todo Yo esto después tal cual la bolsa Con las toallas las lavo Las pongo y las guardo Y al año siguiente pues las vuelvo a coger ¿Vale? Las vuelvo a lavar las toallas porque donde pongo Las cosas estas la verdad es que Es un sitio que se acumula mucho polvo Y entonces pues bueno lo vuelvo a lavar Pues nada, empiezo Para empezar Abajo de todo, al fondo, al fondo, al fondo Llevo Una bolsa Con una Con una barca Que compramos el año pasado Rosa Que a mi hija se le encaprichó Y la verdad es que bueno La verdad es que no sé si está pinchada o qué Ya la probaremos ahora cuando vayamos de vacaciones Y esto lo llevo en el fondo de todo Abajo, ¿vale? ¿Qué más? La final ¿Ves? ¿Ves? Uy, ya empezamos Tengo los dix 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 Bueno, que hoy estamos solitas Porque el papi y la hermanita Después de comer se han ido a la piscina Y se estarán un ratito por la tarde Porque es que si no La La mayor se aburre Y bueno Quería estrenar un Un Ay Ya os lo diré Ay, un flotador grandioso Que le regalaron ayer por su santo Y bueno Se han ido un ratito a la piscina De Una piscina que tenemos aquí cerca de casa Vale Pues nada, eso Después Aparte de eso Pues llevo otra bolsa De estas que Ahora no me acuerdo Donde Donde venía esta bolsa Que es de los pica piedras De estas de tela de nylon Y aquí pues llevamos Pues lo que son los juguetitos ¿Vale? De las crias Pues las gafas de sol Las gafas de bucear Los manguitos estos Que no sé si estarán pinchados Una pelotita Pues Las palas con la pelotita Un bebé Pequeñito Para la piscina Para el agua Etc ¿Vale? Llevamos Bueno, de gafas llevamos varias Porque yo a veces también me las pongo Estas son las mías ¿Vale? Y nada Pues eso Llevamos aquí todo de cositas para ellas Para jugar Que aparte tengo La bolsa Donde tengo Lo que son las palas Y todo eso ¿Vale? Eso es otra bolsa Después también llevamos Para la peque Porque ahora la mayor Ya no los usa Estos manguitos Son unos manguitos Bastante curiosos Pero van muy muy bien Son de De corcho De corcho Y esto flota ¿Vale? Entonces Representa ¿Veis? Lleva esta Bueno, esto así Que es más blandito Para meter por aquí el brazo ¿Sí? Y esto es para ir A ver A la P Que se los ponemos Se los pones Se los subes hasta aquí Y le ponemos los tres Porque aún no sabe nada Pero en cambio Como van creciendo Y van sabiendo Se van quitando ¿Vale? Hasta que al final Pues los dejas con uno En cada sitio ¿Vale? Sería así Con uno en cada sitio En cada brazo Y entonces Pues bueno Es una manera como de De que aprendan a nadar Y que bueno Poco a poco Según tú vas viendo El nivel que tiene el crío O la cría Pues le vas quitando Las piezas Y son tres en cada brazo Lo que se pone Inicialmente ¿Vale? Cuando no saben nada Y la verdad es que van bastante bien Esto no se pincha Es lo bueno que tiene Porque Que me pasaba Que cuando le compraba A mi hija mayor Los otros Pues cada año Tenía que comprarle Porque uno o dos Pares Porque se pinchaban Y esto A ver No sé si me costó Treinta euros Pero bueno La verdad es que lo amortizáis Y si tenéis dos Como es mi caso Pues lo voy a amortizar A quien por quien Vale Después pues bueno Ahora en este momento Solo tengo esta de la peque Porque la mía se está lavando Y las otras dos Pues se las han llevado Pues bueno Llevamos las toallas normales Aunque Para mi Me gustaría mirarme Una de estas tipo pareo Porque así ocupan menos Pero bueno Que para secar Y eso Yo creo que estas son Las que van mejor Las de toda la vida Esta es de mi hija mayor De cuando nació Que se la regalaron Que es monísima Y la verdad es que Me ha salido muy bien Mi hija ya tiene siete años Y medio Y se la regalaron Al nacer O sea que Le va genial Genial Y va muy bien Es una muy buena marca No me acuerdo La compraron En una tienda Que hay aquí En mi ciudad Que tienen cosas A ver Que no son baratas Pero la verdad Que son muy buenas Vale Llevamos ya Pues los juguetes Los hinchables Y después llevo aparte Llevo una bolsita Y en esta bolsa Llevo Mis chanclas De la playa Siempre llevo estas chanclas Porque la verdad Es que me gustan mucho Son como de mimbre Estas me las compré En H&M Hace cuatro años Son Me costaron muy baratas Son de mimbre Y llevan estas piedrecitas Y la verdad Es que son muy cómodas Y las llevo siempre No las quito nunca Por si algún día Me despisto Pues seguro que llevo estas Llevo las chanclas Paquete de toallitas Porque siempre hacen falta Llevo gafas de sol Me he puesto Este año me he puesto Estos dos modelos Que son Las del Ray-Ban Estas que son las de No sé ¿Cómo se llama el modelo este? Au Me he enganchado White Fire ¿Vale? Estas las tengo en blanco Y mira que fashion Están un poco guarrillas En blanco y en negro ¿Vale? Que estas son muy A ver Yo a mi me gustan más las de aviador Pero Si que con el sol Si te las pones Te pica mucho el sol O las dejas al sol Y te las pones Claro Al ser metálico Te quemas Entonces estas de pasta Parece que no queman tanto Y no son tan No te sabe tan mal ¿Vale? Porque esto es como de un plástico Y esto es plástico Estas me las compré por ebay Me las compré Bueno me las compró mi marido A mí hace 3 o 4 años En blanco y en negro Y después Llevo estas que me encantan Que son las marrones Estas me las he puesto este año Estas me las regaló mi amiga Raquel Raquel guapa Un besito Que me ves ¿Vale? Y estas me las regaló También son las White Fire Pero estas son las originales ¿Vale? Y estas son las marroncitas ¿Vale? Pues nada Llevo estas dos Según el bikini que llevo Porque si llevo el bikini blanco Me gusta ponerme las blancas Pero bueno Que las dos Estas ya las tenía Y estas me las he puesto este año Y las negras Las tengo guardadas Pues para Más para estar por aquí Y eso Vale Después Llevo un gorrito Para la peque ¿Eh? Que es súper mono Esto No sé si aún los tienen Yo lo compré En H&M Y era para Se lo compré a mi hija mayor Cuando era más pequeña Pero bueno Ahora ya le está bien a la otra ¿Vale? Y de gorritos así En H&M Tienen de muy chulos ¿Eh? Yo siempre se los he comprado allí Y tienen cosas muy chulas Llevo este Para la mayor a veces Le cojo la gorra Lo que pasa es que Ya está más en el agua Y llevo un bikini de recambio Para ver si Tenemos un problemilla Ya veis El tamaño de la braguita Es mini mini Unas braguitas también Por si acaso Llevo unas braguitas también Y unos calzoncillos Unas braguitas de la mayor Bueno Un poquito un recambio Por si Bueno Por si no me acuerdo De poner Ropa interior Pues bueno Ya llevo un juego aquí Y después Llevo una bolsa de plástico De estas de Capo barbara De estas de De poner La comida Congelada Para poner los bañadores Cuando están mojados Lo único que me tengo que acordar De poner El Levo otra aquí El portavocata Es aquel que os enseñé En una foto En Instagram Porque es parecido A la bolsa Portavikinis Que había en Essence Y la verdad pensé Aquel Que la cremallera Ya está Le falta El gancho De la cremallera Pues a mi hija Le compro uno nuevo Para este curso Y este me lo pongo yo aquí Para poner El bikini Aunque sea El de ellas O el mío O alguno de ellos Y la verdad es que muy bien De estos de los chinitos Y esto por un euro Y poco tenéis O sea que si os hace gracia Pues comprar este Porque este va a ir igual de bien Es de nylon O sea que no se sale el agua Lleva el forrito aquel De color aluminio Por dentro O sea que va genial Vale Pues esto es lo que llevo En la bolsita De ropita Y eso Vale A veces meto también ropa Alguna pieza de ropa Por si acaso Alguna camiseta Para ellas O algo así O un vestidito Fresquito Porque si se mancha Pues un vestido Pues es solo una pieza Vale Y las toallitas Lo guardo por otra vez Vale Y ahora vamos Al tema Que a nosotros nos gusta Los nefesers Vale Llevo este Que es el que saco Cuando estoy en la playa Mirad como va el pobre A punto de reventar Porque es que he incluido Alguna cosilla más Y este cual es Pues este Es para la ducha Por ejemplo Pues vamos a la playa O a casa de Vamos a pasar el día A casa de unos amigos Que tienen casa en la playa Tienen un apartamento Pues me llevo esto Yo que se Lo llevo siempre Por si acaso Nos podemos duchar O lo que sea Y hay lo básico Para la ducha Hay Cuántas cosas Llevo para el piel Llevo en esta bolsita Que tengo que poner un nefeser Llevo este jabón ¿Vale? En este botecito Que era del monogotas Creo de coco Y después llevo Este otro gel Que este es el gel De pieles atópicas ¿Vale? Mirad No, perdón Perdonad Este es el gel De pieles atópicas Que lo tengo que rellenar Y esto es un champú Perdón Esto es un champú Que compré En Lidl Que es para cabello graso Que no nos gusta Y lo he puesto aquí Pues bueno Para cosas así Que te da más e igual Porque es solo para quitarte La sal y el floro Después ¿Qué más? Llevo un desodorante De Lidl Que buena luz hace hoy Uy Me he puesto un poco Antiojeras Porque hace un careto Este, este Este me encanta Como huele Es el Sensitive Mirad Y este huele muy bien Lo llevo Pues mira Para llevar Huele muy bien Un desodorante Un rolón Porque los de spray Ocupan más Ya está gritando Mi amiga Llevo también Un suavizante Para el pelo Que lo tengo ahí No lo hago servir Y me lo he puesto Para ver si lo acabo Esto para Para el pelo Por si nos duchamos En algún sitio O vas a la piscina O lo que sea Pues ya tienes Los productitos Me puse esto también Pero lo voy a sacar Porque ya llevo El El Acondicionador Que es el bifásico De 100 Pero este Pero este lo voy a hacer Servir yo Porque es que Si no aquí Al final Se me va a estropear ¿Vale? Voy a enchufar un momento La batería Porque se me está quedando Perdoname un momento Zoncozate directo Se me está acabando La batería Estoy viendo aquí Y lo voy a enchufar Aquí detrás mismo Que tengo El ladrón este A ver si puedo Uy Mira ya está atacando el piano Ella A ver si puedo Madre de Dios Que difícil Tú la hacen esto Ahora no entra Bócate Ahora Ya está Uy Vale ya está Es que me he puesto En la mesita esta más bajita Que tengo Tengo aquí el escritorio Donde grabo siempre Y aquí está la mesita Más chiquitita De más pequeñinas Para la peque Que tienen con su sillita De mimbre Pero es que aquí Da más luz Porque tengo justo Enfrente la ventana Con la cortina Y me da muchísima luz Y se ve todo mucho mejor A lo mejor Ahora grabo aquí Porque la verdad Es que me gusta mucho La luz que hay Vale Pues eso Llevo también El El Ambientador Iba a decir El acondicionador Tratamiento intensivo AUSI De la revista Que compré Que regalaban La crema aquella De vitamina C Creo que era la una Vale Pues como me compré dos Tengo dos Y me he puesto este aquí O sea que Bueno llevo este Llevo este Este a lo mejor Es más para las nenas Y este es pues más para mí Que es más fuerte Vale Y después pues me puse Una espuma Por si me da por Que no la hago servir Y me la he puesto aquí Pues para ir a la playa Yo igualmente Ya sabéis que me he comprado Bueno me han regalado Un gorro Para Para Que me gusta mucho Ponerme gorro Cuando voy a la playa Por si llevo los pelajos Estos Pues me pongo el gorro Y no se que tan feo Pero bueno Para la parte de abajo Pues un poco de espumita Que lo que sí que me gustaría Es encontrar alguna espuma Y para mi marido también Por si vamos a poner segumina Vale Pues nada Empezamos Un paquetito de pañuelos Ya sabemos que con el agua Después ahí La cosa que si La velilla va cayendo Y los moquitos y tal Pues nada Un paquetito de pañuelos Después llevo Esto Es una mezcla De Porque esto se lo oí O lo leí En el blog O en el blog O en algún vídeo De Creo que fue De M.Rosa De María Rosa Que si Creo que fue Corrígeme si me equivoco Que si teníamos alguna mascarilla O me lo escribe una suscriptora Pues ahora me acuerdo Que si teníamos una mascarilla Que no nos gustaba mucho No hacíamos servir Que la mezclásemos Con agua Vale Y nos lo pulverizáramos Por el pelo Cuando estuviéramos en la playa Yo este año Voy a tomar poco el sol Y ahora os voy a explicar El porqué Que me está pasando Y bueno Esto es para el pelo Pues nos mojamos el pelo Salimos del agua Nos echamos esto Y nos peinamos Llevo el peine este Que va genial Para la playa Vale Este para mi Y para las nenas Bueno para las nenas Además llevo uno Que me regalaron Una peluquería Que yo iba hace muchos años Que es más estrechito Veis Y bueno Es para repasárselo a ellas Este es para mi Que lo tengo más rizado Y este es para ellas Pero bueno Empiezo por este Y después acabo con este Con ellas Vale Y pues ponerle esto También en las puntitas A las nenas Venga Otra cosa que llevo Es la protección Llevo este Que me lo he puesto Que me lo he puesto ya aquí Que es el fluido protector De Deli Plus De la Solcare Mira Es el 50 Plus Para cara Cuello Creo Que pone Pone textura Pone textura ligera Y para que ponía No llevo las gafas Ni nada O sea que veo menos Que un gato cayola Vale Para Perdona que hago así Porque es que no veo Bueno Ya sabéis Este ya os lo he explicado Alguna vez Va muy bien La verdad es que va bien Huele muy bien Tengo un poquito Más de medio Y este pues Ya me lo he puesto aquí Para cuando vaya Porque yo la cara Se me hace mancha Siempre aquí En el bigote Y me pongo ya siempre Protección 50 Vale Y después pues Me he puesto la cremita De Deli Plus Que ya sabéis Que yo la gasto también Así 50 Plus La de niños Y que es en spray La compré así Porque la del Mercadona Es en spray La de Lidl Pero me cuesta mucho Aplicarla Es muy pastosa Y después ya Como último Me he puesto Porque no lo llevaba Y este me Mira Se está regañando Un muñeco Químur Este está nuevo ¿Veis? Ya lo está regañando Me lo puse aquí Porque me llegó En una Glossy Box Y es el Carmex Este Que tiene factor De protección 15 Y me lo he puesto Para llevarlo En el bolso Porque si no No me lo pongo Y la verdad es que El labio también Tenemos que Protegerlo La piel del labio Suaviza Hidrata Y protege ¿Vale? Huele genial Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta como huele Lo que no me gusta Es lo del dedito ¿Vale? Y lo que sí que creo Que han sacado Ha sido esto Pero en lápiz de labios Corregidme Y decidme vosotras Si lo han sacado En lápiz de labios Y a ver que tal ¿Vale? Pues nada Este me lo he puesto En la bolsita Y nada Llevamos dos gonitas Por si acaso Vale Lo que os comentaba Bueno Ya no llevo nada más He tenido lo que llevo En la bolsa de la playa Para ser una bolsa de la playa Lo que pasa es que somos cuatro Entonces Tengo que llevar de todo Con los críos Ya sabéis Para jugar Para bañar Para proteger Para peinar Etcétera Vale Lo que os comentaba del sol ¿Por qué no voy a poder tomar el sol este año? Pues porque yo tengo una alergia Al sol De hace como Siete u ocho años Tengo un problema Que cuando yo me ponga al sol Yo no tomo el sol No me gusta tomar el sol No aguanto el sol Pero me gusta estar en el agua Mojarme yo A lo mejor si estoy en el sol Entro y salgo Entro y salgo del agua No me gusta estar allí Porque no, no aguanto Lo que pasa Es que el otro día Estuve en casa De mi amiga Raquel Y me puse protección Por todos sitios Por las piernas No Porque tampoco hace un sol Y la hora que era Ya no me iba a quemar Pero sí Os explico Me puse protección Por los brazos Por el escote Me puse en la cara El fluido Pero en la espalda No me puse Y me puse así de espalda Y estábamos hablando Y me dio el sol en la espalda Puesto en la espalda Esta parte de aquí La tengo llena de granitos Y eso me pasa Muchas veces Lleva un par de años Que no me pasaba tanto Pero este año Me ha vuelto a pasar Y donde me puse protección Y donde me puse protección En los brazos Del Mercadona Me han salido los granitos También Es muy molesto Pica mucho Entonces creo Que para mí Esta crema No sirve Por el problema este Que yo tengo Porque si me la puse En los brazos Y me han salido Los granitos Quiere decir Que no me ha protegido Tanto como me debería Haber protegido Entonces Mi idea cuál es Pues No sé si ponerme La del Lidl Yo Porque la del Lidl Si que es pastosa Ya os he dicho Que no me gusta Para aplicarla Pero cuando me la he puesto Un par de veces No me ha pasado En la espalda Fue fallo mío De no ponerme ¿Vale? Y quiero probar De yo ponerme la del Lidl Y a las nenas Ponerle esta Porque se la he puesto Y a ellas no les ha hecho Ningún problema Todo Y a la pequeña Sabéis que tiene la piel atópica A ella la ha ido muy bien Y a la grande también Entonces Esta la haré servir con ellas Y yo probaré De usar la del Lidl A ver si a mí Para mi problema Me va mejor ¿Vale? Porque si no Tendré que ir a la farmacia Y comprarme Pues una de farmacia Porque ahora Claro Yo no me voy a ir De vacaciones a la montaña Y aunque me fuera a la montaña Me tengo que poner protección Me voy a la playa Y a la piscina Entonces Yo o me pongo la sombrilla Este año O Bueno Intento buscar una solución Al tema este ¿Tienes solución? La solución es empezar Un tratamiento Con pastillas En el mes de marzo Que esto ya me lo comentó La dermatóloga Cuando fui con el problema Lo que pasa es que El primer año No lo pude tomar Porque me quedé embarazada De mi hija mayor El segundo año Era muy pequeñita Y la verdad La verdad es que no estuve No estuve mucho al sol Entonces pues bueno Nunca lo he hecho Y aparte Que son unas pastillas Porque la verdad es que Estoy un poco ya cansada Del tema cremas Tienen la de Lidl ¿Qué es lo que me protege más? No sé No sé No sé No tengo ni idea Pues nada Chicas Estas son mis Bueno no son mis Compritas Es mi bolsa De la playa Para que la veáis Para que Bueno Si tenéis que coger Alguna idea Y os he ayudado Pues bueno Mejor Y si tenéis alguna idea O alguna cosa Que llevéis vosotras Que me queráis aconsejar Oye pues mira Maricarmen Llévate tal Porque yo lo llevo Para cual Pues también lo agradezco Pues nada Estas son mis cositas De playa Espero que os haya gustado El vídeo Y nada Os espero en la próxima